Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo cambiar fecha, hora y zona horaria en Xreal Beam Pro. Abrimos los ajustes y bueno, tendremos que bajar como ahora y abrimos aquí la penúltima posición de la lista que es sistema. De esta lista nos interesa fecha y hora y para que sea posible cambiar estas opciones, al principio las desmarcamos de las opciones automáticas. Así, y tras eso será posible editarlas como queramos. Simplemente aceptamos, aquí tenemos la zona horaria. Y bueno, y podemos ver que ya tenemos estos datos cambiados y si queremos regresar a lo que teníamos anteriormente, simplemente regresamos aquí a marcar estas dos opciones y para esto, claro, tendremos que tener el acceso al internet. Y ya, es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego. ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo!